La hermosa Ángela Aguilar es una de las jóvenes promesas del mundo de la música ranchera en la actualidad y es que además de una belleza sin igual el talento lo lleva a flor de piel. Para consentir a todo su público decidió usar un vestido escotado en la noche de los Grammy que dejó con la boca abierta a todo el mundo. Aunque Ángela Aguilar no pudo hacerse con la victoria en el evento, siempre se mostró muy contenta y llena de chispa para vivir al máximo la noche que apenas comenzaba. A través de historias de Instagram, la guapa hija de Pepe Aguilar compartió cada uno de los momentos que vivió desde su llegada a los Grammy, en donde presumió a todos sus seguidores los hermosos vestidos que eligió para la ocasión, resaltando que ambos eran muy ajustados y tenían un escote que resaltaba su delantera. En una de las fotografías que subió más tarde a su perfil se puede ver el exquisito vestido que luce, lo que le consiguió hasta el momento más de 76.000 likes y cientos de piropos, entre los que destacan. Me encanta tu vestido, Dios te bendiga siempre. Sin duda, Ángela Aguilar sabe cómo mantener felices a sus fanáticos gracias a su hermosura y talento, que no es para menos, ya que lleva en la sangre el amor por México que su padre también ha profesado durante toda su trayectoria. Con información de Soy Carmín, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!